Ella es la candidata que la gente eligió Gobernadora para un valle mejor Apuesto cuerpo y alma por su región Es Lilian Francisca Toro Ella es firme siempre con su objetivo Sacará mi valle del olvido El pacífico, el horizonte será Con el valle del Cauca unido Por fin una mujer ayudará El valle del Cauca vuelva a renacer Será incluyente con mujeres, negros, blancos, campesinos Recuperando nuestra identidad Lilian Francisca Toro Para ella su gente lo es todo Valle con gana orgullosa De su gente, de sus raíces La gobernadora es Lilian Francisca Toro Es una líder firme Como todos la pedían Luchará por un valle mejor La gobernadora es Lilian Francisca Toro Porque el valle necesita honestidad Con Lilian Francisca el futuro llegará Lilian Francisca Toro la gobernadora Sí, la gobernadora Sí, la gobernadora Lilian Francisca Toro la gobernadora Sí, la gobernadora Por fin una mujer ayudará El valle del Cauca vuelva a renacer Será incluyente con mujeres, negros, blancos, campesinos Recuperando nuestra identidad Lilian Francisca Toro Para ella su gente lo es todo Valle con gana orgullosa De su gente, de sus raíces La gobernadora es Lilian Francisca Toro Es una líder firme Es una líder firme Como todos la pedían Luchará por un valle mejor La gobernadora es Lilian Francisca Toro Porque el valle necesita honestidad Con Lilian Francisca el futuro llegará Lilian Francisca Toro la gobernadora Sí, la gobernadora Lilian Francisca Toro la gobernadora Sí, la gobernadora Lilian Francisca Toro a chupir Lilian Francisca Toro la gobernadora Lux empresas